la vida es lo que está sucediendo en el presente es lo que ocurre aquí y ahora pero cuando nuestros pensamientos tratan de revivir el pasado o de adivinar qué ocurrirá en el futuro dejamos de vivir el momento dejamos de disfrutar de lo que estamos haciendo y nuestra mente está todo el tiempo en otro lugar en otra conversación es casi como si estuviera fuera de nosotros cuando entramos en este modo en una especie de piloto automático no sólo desconectamos de nuestra mente sino también de nuestro cuerpo y en ocasiones nos cuesta volver a conectar con él y reencontrarnos con nuestro propio equilibrio mi nombre es rubén sosa y te doy la bienvenida a medita por el mundo con esta meditación te ayudaré a crear espacios de paz para volver al momento presente para que vuelvas a conectar cuerpo y mente y llevarte hacia un sueño profundo y reparador la mejor postura para esta meditación es con tu cuerpo extendido y acostado sobre la cama coloca tus manos a los lados o sobre tu pecho y tórax esta práctica busca que al terminar sientas como tu mente ha frenado poco a poco y consigues parar el ruido mental pero donde reside el verdadero secreto de la meditación es en realizar su práctica diaria volverla un hábito común de tu día a día y convertirla en una herramienta de bienestar a partir de ahora con toda tu intención en permanecer plenamente en esta práctica lleva tu atención a tu respiración siente como al inhalar el aire entra fresco rozando tus fosas nasales y llenando tus pulmones siente como éste sale al exhalar por tu nariz puedes notar incluso como ahora es más cálido y tus pulmones respiraciones se vacían respira en calma sigue al ritmo de la propia cadencia de tu respiración siente el perfecto equilibrio que la respiración tranquila y sosegada te aporta con cada inhalación y cada exhalación te libera tu cuerpo cae más y más en la superficie en la que te encuentras sientes tu peso sobre el lugar en el que estás en este momento tu cuerpo se siente más y más pesado deja que la respiración fluya desde tu cabeza hasta tus pies siente como tu cuerpo se sumerge en la calma y sigue respirando inhala y exhala ahora vamos a realizar un ejercicio de respiración esta es la mejor manera de entrar más fácilmente en un estado meditativo y llevar a tu sistema nervioso hacia su vertiente para simpática esta es la mejor manera de entrar más fácilmente en un estado meditativo y llevar a tu sistema nervioso hacia su vertiente parasimpática la de la calma y la relajación vamos a hacer una respiración triangular de tres tiempos es muy fácil calmará y pausará tu respiración no te preocupes porque yo te estaré guiando durante todo el ejercicio comenzamos comenzamos inhala en 1, 2, 3 pausa 1, 2, 3 exhala 3, 2, 1 inhala 1, 2, 3 pausa 1, 2, 3 exhala 3, 2, 1 1, coge aire 1, 2, 3 aguanta 1, 2, 3 suéltalo 3, 2, 1 inhala 1, 2, 3 pausa 1, 2, 3 exhala 3, 2, 1 inhala 1, 2, 3 pausa 1, 2, 3 exhala 3, 2, 1 inhala 1, 2, 3 pausa 1, 2, 3 exhala 3, 2, 1 exhala 3, 2, 1 coge aire 1, 2, 3 aguanta 1, 2, 3 aguanta 1, 2, 3 suelta en 3, 2, 1 última inhala en 1, 2 3 pausa 1, 2 3 exhala lento 3, 2 1 1 Muy bien. Vuelva a respirar de forma natural, dejando que el aire entre y salga a su propio ritmo. 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 6 7 9 10 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 11 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 19 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 26 26 26 22 23 23 23 24 25 26 25 25 26 26 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 32 31 32 33 35 35 30 32 42 43 45 46 47 47 48 nunca te dejas llevar con ellos, sin dejarte influenciar ya sean pensamientos buenos o malos, positivos o negativos. Estos pensamientos simplemente pasan y se alejan, desapareciendo ante ti tras el horizonte. Observa las sensaciones de tu cuerpo lleno de calma y libre de tensiones. Sé consciente de los beneficios de tomarte este momento de pausa, de la calma que te da estar en silencio y en completa quietud. Sigue respirando mientras te haces más consciente de tu propia presencia. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Ahora lleva tu atención a los sonidos que percibes. Escucha con mucha atención la música, su melodía. Siente la paz que transmite tu cuerpo y tu mente. Intenta visualizar cada sonido como una vibración que pasa a través de ti. Deja que cada nota, deja que mi propia voz te traiga al presente. Si en estos momentos llegan pensamientos a tu cabeza, no te aferres a ellos. Déjalos pasar igual que haces con los sonidos, imaginando que son pequeñas vibraciones que pasan a través de tu mente y se apagan poco a poco. Tu respiración te devuelve a las sensaciones de tu cuerpo. Si tu mente se distrae cien veces, tú la traes de vuelta cien veces más. Sigue respirando y poniendo atención a los sonidos que entran por tus oídos. Tú eres el silencio que permite que estos sonidos vibren dentro de ti. En tu espacio de calma, tú tienes el control sobre tu cuerpo y tu mente. Mientras escuchas, tu mente permanece en silencio, observando en el momento presente. Observa como al estar en el aquí y ahora, al concentrarte en tu respiración y en los sonidos, todo el ruido mental desaparece. Dirige tu atención al acto de escuchar. Tu mente se mantiene clara mientras sigues respirando. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Tu mente descansa ahora en este momento de paz. Inhala y exhala. Tu presencia está conectado con todo lo que eres. Y estás completamente en el aquí y ahora. De nuevo, si te vuelves a distraer, no te preocupes. Solo date cuenta de tus pensamientos desde la observación. Y poco a poco, vuelva al acto de observar. Hacer el silencio que solo observa. Sin juzgar. Sin agarrarte a ningún pensamiento. Deja que tu atención esté totalmente centrada en tu respiración, centrada en el vaivén de cada inhalación y cada exhalación. Tu cuerpo se mece como una barca sobre un mar en calma. Tu cuerpo está en total equilibrio. Concéntrate en las agradables sensaciones que te recorren, vibrando en la frecuencia perfecta. Y sigue respirando. Aquí, y en este momento, estás totalmente presente. Aquí puedes sentir como tu cuerpo baja su ritmo. Como tu mente consciente vuelve a anclarse en el presente. Este es un momento perfecto para ti. No necesitas más que este momento, más que a ti y este lugar de completa quietud. Ya puedes sentir como tu cuerpo. Acariciados, observados como nubes que pasan sobre ti en esta inmensidad de tu interior. Cada parte de tu cuerpo es acariciada por estos pensamientos, pero nunca te dejas llevar con ellos, sin dejarte influenciar ya sean pensamientos buenos o malos, positivos o negativos. Estos pensamientos simplemente pasan y se alejan, desapareciendo ante ti tras el horizonte. Ahora realizaré una cuenta regresiva desde 10. De esta manera poco a poco volveremos a atraer la conciencia a tu respiración, atraer tu conciencia hacia tu espacio de calma. 10. 9. 8. Siente como el aire entra y sale sin ninguna resistencia. 10. 6. 5. Cualquier tensión que aún quedara en tu cuerpo es liberada. Cuatro, tres, dos, uno. Caes más y más en un sueño profundo y reparador. Trae tu conciencia al aquí y ahora. Este es tu espacio seguro, tu lugar de tranquilidad. Muy bien. Observa cómo te encuentras en este espacio. Observa cuáles son las sensaciones de tu cuerpo. La tranquilidad y la seguridad de estar en un momento de conexión te inunda. Ahora mismo te sientes en total libertad. Y tu cuerpo sana y entra en una paz inconmensurable. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Soy Rubén Sosa de Medita por el Mundo y hoy estoy aquí para ser tu compañero en un viaje interior muy especial. Vivimos en un mundo que constantemente cambia y evoluciona y cada uno de nosotros forma parte de esa transformación. Es muy común que en medio del torbellino de la vida diaria podamos sentirnos abrumados y desbordados por la cantidad de situaciones, emociones y sentimientos que se nos hacen imposible gestionar. En esta meditación te guiaré hacia la serenidad ayudándote a observar los cambios con comprensión y a soltar todo aquello que ya no te sirve en tu vida. De esta forma conseguirás deshacerte de todo aquello que te pesa, de todo aquello que ya no necesitas cargar. Te recomiendo practicar esta meditación durante 15 días seguidos, preferiblemente al inicio o al final del día, para que puedas encontrar tu centro y tomar decisiones desde un lugar de paz y tranquilidad. Ahora simplemente respiremos juntos y comencemos este viaje. Antes de comenzar este viaje hacia el equilibrio interior, es esencial encontrar una posición en la que sientas tu cuerpo relajado y sostenido. Seguramente ya sabrás que puedes ser sentado o sentada en una silla, o quizás incluso prefieras sentarte en el suelo con una almohada bajo tus caderas. Incluso si te resulta más cómodo, también puedes acostarte. Una vez que encuentres tu posición, cierra suavemente los ojos. Comienza a llevar tu atención hacia tu cuerpo, sintiendo cada parte de ti, desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla de tu cabeza. Observa cómo te sientes en este momento, sin juzgar ni analizar, solo debes estar presente. Ahora comienza a llevar tu atención hacia tu respiración. No cambies tu forma de respirar, solo nota cómo el aire entra y sale naturalmente. Siente el ritmo de tu respiración, como tu pecho y tu abdomen se elevan y desciende. Este será el ancla de nuestra meditación, el punto de conexión entre tu mente y tu cuerpo. Continúa respirando de esta manera, permitiendo que cada inhalación te llene de serenidad y cada exhalación te relaje un poco más. Estamos comenzando un viaje de autoconocimiento y liberación y tu respiración es tu guía. Ahora, permanece aquí unos momentos simplemente siendo y respirando. Ahora que todo tu ser está preparado y consciente, profundicemos en la conexión con nuestra respiración. La respiración es el puente entre nuestra mente y nuestro cuerpo, el lazo constante que nos ancla al momento presente. Siente como cada inhalación entra por tus fosas nasales, fresca y revitalizante. Imagina ese aire llenando primero tus pulmones, luego tu pecho y finalmente tu abdomen. Tómate un momento para mantener ese aliento dentro, sintiendo su energía vital. Luego, exhala suavemente también por tu nariz, liberando el aire en un flujo constante, llevándose consigo cualquier tensión o preocupación. La exhalación es tu momento para soltar, para vaciar y prepararte para recibir todo lo nuevo. Repite este ciclo de respiración profunda varias veces, con plena atención en cada inhalación y cada exhalación. Permite que tu mente se calme y que tu cuerpo se relaje. Siente como al inhalar el aire entra fresco, rozando tus fosas nasales y llenando tus pulmones. Siente como este sale al exhalar por tu nariz. Puedes notar incluso como ahora es más cálido y tus pulmones se vacían. Respira en calma. Sigue al ritmo de la propia cadencia de tu respiración. Siente el perfecto equilibrio que la respiración tranquila y sosegada te aporta. Con cada inhalación y cada exhalación te liberas. Tu cuerpo cae más y más en la superficie en la que te encuentras. Sientes tu peso sobre el lugar en el que estás en este momento. Siente como tu cuerpo se siente más y más pesado. Deja que la respiración fluya desde tu cabeza hasta tus pies. Siente como tu cuerpo se sumerge en la calma. Siente como tu cuerpo se sumerge en la calma. Siente como tu cuerpo se desplaza y sigue respirando. Siente como tu cuerpo se desplaza. Inhala y exhala. ¡Gracias! Ahora vamos a realizar un ejercicio de respiración. Esta es la mejor manera de entrar más fácilmente en un estado meditativo y llevar a tu sistema nervioso hacia su vertiente parasimpática, la de la calma y la relajación. Vamos a hacer una respiración triangular de tres tiempos. Es muy fácil. Calmará y pausará tu respiración. No te preocupes porque yo te estaré guiando durante todo el ejercicio. Comenzamos. Inhala en 1, 2, 3, pausa 1, 2, 3, exhala 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, pausa 1, 2, 3. Exhala 3, exhala 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 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 1. Inhala 1, 2, 3. Inhala 1, 2, 3. Inhala 1, 2, 3. Inhala 1, 2, 3, 2, 1. Muy bien, vuelva a respirar de forma natural, dejando que el aire entre y salga a su propio ritmo. Inhala 2, 3, 2, 1. Amén. Ahora tu cuerpo está totalmente relajado, poco a poco ha bajado tu presión sanguínea y tu ritmo cardíaco, llenándote de calma y dejándote llevar en total quietud. Respira y conecta con tu interior. Recorre todo el universo que se encuentra dentro de ti. Si tu mente comienza a distraerse, reconoce sus pensamientos y luego regresa amablemente a tu respiración. La conexión con la respiración es un refugio, un lugar al que siempre puedes regresar para encontrar calma y claridad. Si tu mente se distrae cien veces, tú la traes de vuelta con tu respiración otras cien veces más. Visualiza tu respiración como olas en un océano tranquilo, fluyendo suavemente hacia la orilla y luego retrocediendo. Cada ola trae paz y serenidad y al alejarse te libera de lo que no necesitas. Continúa en este estado de conexión profunda con tu respiración. Continúa en este estado de conexión. Ahora, con la mente serena y el corazón abierto, te invito a explorar los cambios que están sucediendo en tu vida. Es un proceso natural y constante que a veces puede ser abrumador, pero también es una fuente de crecimiento y transformación. visualiza cada cambio como si fueran ríos fluyendo. Estos ríos pueden ser rápidos y tumultuosos, otros son lentos y serenos. Observa cómo te sientes al enfrentarte a estos ríos. ¿Hay miedo, resistencia, excitación o aceptación? Permítete sentir estas emociones sin juzgarlas ni aferrarte a ellas. Cualquier cosa que sientas son reacciones naturales y está bien tenerlas. Pero también recuerda que como el agua en el río, estas emociones son transitorias y seguirán fluyendo. Explora también cómo estos cambios están afectando a tus distintas áreas de tu vida. Cómo afectan a tu trabajo, tus relaciones, a tu crecimiento personal. Reflexiona sobre ellas y piensa qué oportunidades están surgiendo, qué lecciones estás aprendiendo gracias a ellas. Con cada respiración, otórgate la sabiduría y la paciencia para entender estos cambios. No es necesario resolver nada ahora, solo observa, reconoce y acepta. Me encantaría que ahora te visualices a ti navegando estos ríos de cambio. Navégalos con confianza, tienes la fuerza y la capacidad para hacerlo. Los cambios son parte de la vida y tú estás en control de cómo responder a ellos. Continúa respirando y mantente en este estado de observación y comprensión. Con esta nueva comprensión que tienes de los cambios que te rodean, llevará tu atención a lo que necesitas soltar. Puede ser una situación, una relación o incluso un pensamiento que te esté desequilibrando. Tómate un momento para identificar estos aspectos de tu vida que ya no te sirven. Visualiza cada uno de estos elementos frente a ti, como si fueran hojas flotando en un río. Con amor y determinación, déjalos ir con cada exhalación. Imagina que cada hoja se aleja llevándose consigo todo lo que ya no necesitas. Siente como cada exhalación te hace más liviana, como tu corazón se expande y tu energía se eleva. Esta es tu oportunidad para liberarte de todo lo que te detiene, para generar espacio a lo nuevo y lo positivo. Siente alivio y siente la libertad que viene con la liberación. Quizá e incluso quieras agradecerte a ti por el coraje y la honestidad que te ha llevado hasta aquí. Vuelva a centrar tu atención en tu respiración y en tu corazón. Imagina una luz cálida y amorosa en tu pecho que representa tu esencia y tu sabiduría interna. Esta es tu guía, tu fuerza. Cada inhalación te conecta más con este centro. Y cada exhalación refuerza tu compromiso con tu camino auténtico. Siente la paz y la confianza que emanan desde ti. Estás en armonía contigo y con el mundo que te rodea. Este es un momento perfecto para ti. No necesitas más que este momento, más que a ti y este lugar de completa quietud. Estás en armonía contigo. Estás acariciados, observados como nubes que pasan sobre ti en esta inmensidad de tu interior. Cada parte de tu cuerpo es acariciada por estos pensamientos. Pero nunca te dejas llevar con ellos, sin dejarte influenciar ya sean pensamientos buenos o malos, positivos o negativos. Estos pensamientos simplemente pasan y se alejan, desapareciendo ante ti tras el horizonte. Estos pensamientos. Observa las sensaciones de tu cuerpo, lleno de calma y libre de tensiones. Sé consciente de los beneficios de tomarte este momento de pausa, de la calma que te da estar en silencio y en completa quietud. Sigue respirando mientras te haces más consciente de tu propia presencia. Sigue respirando mientras te haces más consciente de tu cuerpo, lleno de calma y libre de respira. Ahora lleva tu atención a los sonidos que percibes. Escucha con mucha atención la música, su melodía. Siente la paz que transmite tu cuerpo y tu mente. Intenta visualizar cada sonido como una vibración que pasa a través de ti. Deja que cada nota, deja que mi propia voz te traiga al presente. Si en estos momentos llegan pensamientos a tu cabeza, no te aferres a ellos. Déjalos pasar igual que haces con los sonidos, imaginando que son pequeñas vibraciones que pasan a través de tu mente y se apagan poco a poco. Tu respiración te devuelve a las sensaciones de tu cuerpo. Si tu mente se distrae cien veces, tú la traes de vuelta cien veces más. Sigue respirando y poniendo atención a los sonidos que entran por tus oídos. Tú eres el silencio que permite que estos sonidos vibren dentro de ti. En tu espacio de calma, tú tienes el control sobre tu cuerpo y tu mente. Mientras escuchas, tu mente permanece en silencio, observando en el momento presente. Observa cómo al estar en el aquí y ahora, al concentrarte en tu respiración y en los sonidos, todo el ruido mental desaparece. Dirige tu atención al acto de escuchar. Tu mente se mantiene clara mientras sigues respirando. Inhala y exhala. 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 De nuevo, si te vuelves a distraer, no te preocupes, solo date cuenta de tus pensamientos desde la observación, y poco a poco vuelva al acto de observar, hacer el silencio que solo observa, sin juzgar, sin agarrarte a ningún pensamiento. Deja que tu atención esté totalmente centrada en tu respiración, centrada en el vaivén de cada inhalación y cada exhalación. Tu cuerpo se mece como una barca sobre un mar en calma. Tu cuerpo está en total equilibrio. Concéntrate en las agradables sensaciones que te recorren, vibrando en la frecuencia perfecta, y sigue respirando. Ahora realizaré una cuenta regresiva desde 10. De esta manera, poco a poco volveremos a atraer la conciencia a tu respiración. A traer tu conciencia hacia tu espacio de calma. 10. 10. 9. 8. Siente como el aire entra y sale sin ninguna resistencia. 7. 6. 5. Cualquier tensión que aún quedara en tu cuerpo, es liberada. 4 3 2 1 Caes más y más en un sueño profundo y reparador. Trae tu conciencia al aquí y ahora. Este es tu espacio seguro, tu lugar de tranquilidad. Muy bien, observa cómo te encuentras en este espacio. Observa cuáles son las sensaciones de tu cuerpo. La tranquilidad y la seguridad de estar en un momento de conexión te inunda. Ahora mismo te sientes en total libertad. Y tu cuerpo sana y entra en una paz inconmensurable. Inhala y exhala. 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 Nuestra respiración es la fuente de nuestra vida, el enlace entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Al practicar la respiración consciente, nos volvemos más presentes en cada momento, incrementando nuestra conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es un mecanismo sencillo y automático, pero es mucho más que simplemente inhalar y exhalar. Es el río invisible que fluye incansablemente, uniendo los continentes de nuestro cuerpo y nuestra mente. Imagina tu vida por un momento como si fuera una gran escena de cine, llena de actores, luces, sonidos y llena de personas y por supuesto emociones, y en el centro de todo eso estás tú. Ahora date cuenta de cómo al practicar la respiración consciente, esa escena tan bulliciosa, llena de personas, puede desvanecerse en un segundo plano. Tu conciencia se eleva, como si estuvieras en un escenario, pero viéndolo todo desde una nueva perspectiva, dándote cuenta de que en cada momento, tú tienes el papel protagonista en esta obra llamada vida. Y ahora, en este momento, tú eres el protagonista o la protagonista de tu propia respiración. Al hacer esto, al poner conciencia en tu respiración, te das el regalo de estar verdaderamente presente, de abrazar cada instante con toda su belleza y sus desafíos. Te brindas una poderosa herramienta para navegar las tormentosas aguas del estrés y los pensamientos negativos. La respiración consciente es como un faro en la noche, un recurso siempre disponible para ti, para ayudarte a encontrar el camino a la calma y la serenidad incluso en los momentos más oscuros. Al respirar de forma consciente, cada músculo y cada célula de tu cuerpo se beneficia. Los músculos tensos se relajan, la presión arterial disminuye, tu nivel de energía se eleva y tu capacidad para manejar el dolor mejora notablemente. Y todo esto simplemente con tu respiración. Así que ya estés aquí por curiosidad, por buscar una herramienta para manejar el estrés o para mejorar tu salud, te invito a embarcarte en este viaje de exploración y descubrimiento de la mano de tu respiración. Cada inhalación y cada exhalación abre la puerta a un mundo de calma y conexión. Un mundo que siempre ha estado ahí, dentro de ti. ¿Estás listo, lista? Comencemos. Por los siguientes momentos, tú y tu respiración serán los protagonistas de esta historia, los protagonistas de este viaje. Seguramente ya has encontrado un lugar en el que puedas estar en comodidad. Quizá puede ser en el suelo, con una esterilla, una manta o una alfombra. O tal vez estés en tu cama. Una vez ya tengas este lugar adecuado, ahora permíteme guiarte a través de la maravilla que es tu respiración. Comienza respirando y relajando tus hombros. Libera cualquier tensión en tu mandíbula. Muchas veces apretamos los dientes por toda esa tensión acumulada en esa zona, sin ni siquiera darnos cuenta. Deja que tus pies caigan a los lados de manera natural y cierra los ojos. En la acogedora quietud de este momento, quiero que empieces a sintonizarte con el ritmo suave y constante de tu respiración. No hay nada que necesites cambiar ni ajustar en este momento. Simplemente obsérvala. ¿Es rápida o lenta? ¿Es superficial o quizá más profunda? ¿Cómo se mueve tu cuerpo al inhalar? ¿Se expande tu pecho o tu abdomen? En este espacio de observación no hay lugar para el juicio. Solo permite que tu respiración sea como es en este preciso instante. Mientras continuamos en este viaje de autodescubrimiento, mantén tu respiración natural, sin forzar nada, sin esfuerzo. Quizá notes alguna tensión en tu cuerpo, quizá en el cuello o alguna sensación particular en alguna zona. Sea lo que sea, acéptalo. Fusiona tu conciencia con ello, convirtiéndote en un testigo silencioso de tu propia experiencia. Ahora, con delicadeza, coloca una o ambas manos sobre tu abdomen, justo debajo del ombligo. Este lugar puede ser especialmente sensible a nuestras emociones y a los momentos de estrés. Con cada inhalación, visualiza el aire llenando esta área, como si estuvieras respirando directamente en tu vientre. Imagina como llevas el aire justo en esa zona. Experimenta como con cada respiración, tus pulmones se llenan y como al exhalar, todo tu cuerpo se suelta y se relaja. Observa. ¿Puedes percibir algún cambio en tu respiración? veda. ¿Puedes percibir algún cambio en tu respiración? tu respiración se vuelve más calmada más profunda más lenta cuando sientas que tu respiración se ha vuelto más fluida también notarás como la tensión en tu cuerpo ha comenzado a desvanecer suavemente desplaza tus manos hacia la zona por encima de tu ombligo hacia la parte más redondeada de tu abdomen ahora inhala y exhala por tu nariz imaginando que llevas el aire justo a donde se posan tus manos justo por encima del ombligo con cada inhalación te expandes y con cada exhalación te contraes sigue respirando de esta forma deja que fluya por sí sola ahora ahora puedes guiar tus manos hacia tu pecho al centro de tu caja torácica es el lugar donde reside tu corazón el núcleo de tu ser aquí puedes sentir la elevación y expansión de tu pecho con cada inhalación y como éste baja y se relaja con cada exhalación finalmente cuando sientas la sensación en tu corazón que tu respiración es serena y fluida, inhala profundamente, llevando el aire hasta las profundidades de tus pulpones, pasando por el área del ombligo y llegando hasta tu pecho. Y al exhalar, imagina que estás vaciando un vaso, primero tu pecho, luego tu ombligo y finalmente tu abdomen. Descansa aquí por unos instantes, saboreando los cambios en tu cuerpo, en tu respiración, en tus pensamientos. Ofrécete a ti mismo unas palabras de aliento, de agradecimiento. Recuerda siempre, siempre que tienes el poder de regresar a este estado de calma, a esta presencia plena. Este es tu refugio, tu santuario interno. Siempre está a tu alcance. Siempre listo para acogerte con los brazos abiertos. Cada vez que regresas a este lugar, te recuerdas a ti mismo la capacidad innata que posees para cultivar paz, para cultivar calma y conciencia en cada momento de tu vida. Tus propias manos, llenas de sabiduría innata, se convierten en guías de la energía que fluye a través de tu cuerpo. Disuelven obstáculos, redirigen los excesos de tus emociones, apaciguan tensiones y tejen una melodía de equilibrio y bienestar en tu cuerpo. Sientes un bienestar que te llena de manera armoniosa, que te libera, que te hace sentir más saludable, más pura. Incluso tus manos sobre tu pecho puedes imaginarlas como si de repente estuvieran resplandeciendo con una luz casi transparente. Moviéndose dentro de tu cuerpo, masajeando tus órganos internos y purificándote, sanándote, equilibrando todo tu interior. Permite que estas manos de luz se dirijan a las áreas de tu cuerpo que más lo necesitan. Ya sean tus órganos, tus células, articulaciones, músculos o tu cerebro. Allí donde más se necesitan, estas manos acuden, ofreciendo su atención no solo a estos puntos que conoces, sino también aquellos puntos que quizás están pasando desapercibidos, pero que también necesitan sanar. Cada sombra, cada bloqueo. Cada obstáculo es eliminado. Estas manos cargadas de amor incondicional y gran sabiduría operan como un jardinero que retira las hojas muertas de una planta que cuida con amor. Limpiando, restaurando y renovando. Y eso es lo que estás haciendo con tu propio cuerpo. Y eso es lo que estás haciendo con tu cuerpo. encuentran las áreas que necesitan atención, extraen las emociones atrapadas, la obstrucción, el dolor, todo se desvanece como un hielo que se derrite y se evapora. Deja que tus problemas representados por nudos se encuentren en tus manos y observa como se transforman, como estos pierden su poder y se desvanecen en estas manos poderosas. Permite que esta transformación suceda, que esta liberación ocurra. Te das permiso para ello, aceptas, agradeces y sonríe ante esta sanación. Sientes que esta energía vital crece dentro de ti como una luz que emerge por la mañana. Los miedos y los bloqueos se disipan, como la niebla bajo un sol de verano. Tus manos, ligeras y sabias, han dejado un rastro de luz en ti. Tu mente está programada para la salud y el equilibrio. Tu corazón late en sintonía con el universo. Estás en armonía con tu verdadera esencia. Casi puedes verte a ti mismo, como si te miraras ante un espejo. Y en tus ojos puedes ver la profundidad del universo estrellado. Mirándote, te dices a ti mismo, puedo venir aquí cuando quiera, cuando lo necesite. Este es mi espacio de curación y sanación. Aquí estoy seguro con mi misma. Aquí estoy bien. Te imaginas como este universo se expande dentro de ti, como si la superficie en la que te encuentras, como si tu propia cama cómoda y acogedora empezara a flotar a través de las estrellas. Tu simplemente te dejas llevar por el sueño profundo y reparador. Te dejas dormir profundamente toda la noche. Tu cuerpo sana mientras duermes. Se restaura. Se recupera. Duerme y descanso. Soñando sueños preciosos y sanadores. Al despertar por la mañana, te sientes con energía, con vivacidad. Tu cuerpo se cura y te recupera, mientras tú simplemente sigues respirando. Los sueños te guían hacia la sanación que necesitas. Descansa. Descansa. Duerme. Sanas y te restaura. Cada mañana te despiertas sintiéndote con más vida. Te cura. Te recupera. Y de nuevo sueños preciosos. Y de nuevo sueños preciosos. Sueños de sanación. Descansa. Duerme. Te cura y te fortaleces. Profundamente vas cayendo en este sueño. Este es un maravilloso viaje. Explorando la maravillosa danza entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra respiración. Puedes incluso haber notado como tus pensamientos se han aquietado. Como tu cuerpo se relaja. Y como una sensación de calma se ha instalado en tu ser. Este es el verdadero poder de la respiración consciente. Fíjate en cómo te sientes ahora. Después de haber participado en este viaje de conexión y sanación intensa. No es sorprendente como una serie de respiraciones, simples pero intencionadas, pueden generar un cambio tan profundo en tu estado de ánimo. En tu energía y en tu conciencia. Este es un poder que siempre llevas contigo. Recuerda. Un instrumento bien afinado al que puedes recurrir en cualquier momento que necesites encontrar tu centro. En cualquier momento necesites aliviar tensión o simplemente recordarte lo maravilloso que es estar vivo. Descansa aquí por unos instantes saboreando los cambios en tu cuerpo, en tu respiración, en tus pensamientos. Descansa. 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 Recuerda siempre, siempre que tienes el poder de regresar a este estado de calma, a esta presencia plena, este es tu refugio, tu santuario interno, siempre está a tu alcance, siempre listo para acogerte con los brazos abiertos, cada vez que regresas a este lugar te recuerdas a ti mismo la capacidad innata que posees para cultivar paz, para cultivar calma y conciencia en cada momento de tu vida. Haz un recuento de como te sientes. Ahora mismo puedes incluso convertirte en un observador, verificar que tal te sientes. Tal vez hay una ligereza en tu pecho, un cosquillo en tu piel o casi incluso se puede dibujar una fácil sonrisa en tu rostro. Estas sensaciones son la prueba tangible de que has tocado un espacio de paz y armonía en ti mismo, un espacio que siempre has estado ahí, simplemente estaba esperando a ser descubierto. Tu simplemente te dejas llevar por el sueño profundo y reparador, te dejas dormir profundamente toda la noche, tu cuerpo sana mientras duermes, se restaura, se recupera. Duerme y descanso, soñando sueños preciosos y sanadores, al despertar por la mañana te sientes con energía, con vivacidad, tu cuerpo se cura y te recupera, mientras tu simplemente sigues respirando. experimenta como con cada respiración tus pulmones se llenan y como al exhalar todo tu cuerpo se suelta y se relaja, observa. ¿Puedes percibir algún cambio en tu respiración? ¿Notas alguna fluctuación al enfocarte en cómo se llenan tus pulmones? tu respiración se vuelve más calmada, más profunda, más lenta. Cuando sientas que tu respiración se ha vuelto más fluida, también notarás como la tensión en tu cuerpo ha comenzado a desvanecerse. los sueños te guían hacia la sanación que necesitas, descansa, duerme, sana y te restaura. descansa, descansa, duerme, sana y te restaura. En nuestro día a día, mientras vamos avanzando en él, puede ser fácil olvidarse de esta conexión vital con nuestra respiración. Recuerda que cada vez que te sientas en desequilibrio, abrumado por las cosas de la vida, con cansancio, con tensión, tu respiración está ahí, lista para ayudarte a regresar a este lugar de calma y serenidad. Te animo a llevar esta sensación contigo cuando te despiertes mañana. Cada vez que necesites un recordatorio de la tranquilidad que has encontrado aquí, toma un momento para cerrar los ojos y tomar una respiración profunda y consciente. Este es tu viaje de descubrimiento y sanación. Una experiencia que te ha brindado un nuevo sentido. Un sentido renovado de lo maravilloso que es simplemente respirar, y la profundidad de paz y bienestar que puedes encontrar al sincronizar los ritmos de tu propia respiración. Recuerda que el viaje no termina aquí. Cada día te ofrece una nueva oportunidad para conectarte con tu respiración, para descubrir más sobre ti, para explorar el extraordinario universo que reside en tu interior. Simplemente sigamos respirando juntos. descansa, duermes, sanas y te restaura. Descansa, duermes, sanas y te restaura. descansa, duermes, sanas y te restaura. La vida es lo que está sucediendo en el presente. Es lo que ocurre aquí y ahora. Pero cuando nuestros pensamientos tratan de revivir el pasado o de adivinar que ocurrirá en el futuro, dejamos de vivir el momento. Dejamos de disfrutar de lo que estamos haciendo, y nuestra mente mente está todo el tiempo en otro lugar, en otra conversación. Es casi como si estuviera fuera de nosotros. Cuando entramos en este modo, en una especie de piloto automático, no solo desconectamos de nuestra mente, sino también de nuestro cuerpo. Y en ocasiones, nos cuesta volver a conectar con él y reencontrarnos con nuestro propio equilibrio. mi nombre es Rubén Sosa y te doy la bienvenida a medita por el mundo. Con esta meditación, te ayudaré a crear espacios de paz para volver al momento presente, para que vuelvas a conectar cuerpo y mente y llevarte hacia un sueño profundo y reparador. La mejor postura para esta meditación es con tu cuerpo extendido y acostado sobre la cama. Coloca tus manos a los lados o sobre tu pecho y tórax. Esta práctica busca que, al terminar, sientas como tu mente ha frenado poco a poco y consigues parar el ruido mental. Pero donde reside el verdadero secreto de la meditación es en realizar su práctica diaria, volverla un hábito común de tu día a día y convertirla en una herramienta de bienestar. A partir de ahora, pon toda tu intención en permanecer plenamente en esta práctica. Lleva tu atención a tu respiración. Siente como al inhalar el aire entra fresco, rozando tus fosas nasales y llenando tus pulmones. Siente como éste sale al exhalar por tu nariz. Puedes notar incluso como ahora es más cálido y tus pulmones se vacían. Respira en calma. Sigue al ritmo de la propia cadencia de tu respiración. Siente el perfecto equilibrio que la respiración tranquila y sosegada te aporta. Con cada inhalación y cada exhalación te libera. A partir de ahora, pon toda tu corazón. en el que estás en este momento, tu cuerpo se siente más y más pesado, deja que la respiración fluya desde tu cabeza hasta tus pies, siente como tu cuerpo se sumerge en la calma y sigue respirando, inhala y exhala. Ahora vamos a realizar un ejercicio de respiración, esta es la mejor manera de entrar más fácilmente en un estado meditativo y llevar a tu sistema nervioso hacia su vertiente parasimpática, la de la calma y la relajación. Vamos a hacer una respiración triangular de 3 tiempos, es muy fácil, calmará y pausará tu respiración, no te preocupes porque yo te estaré guiando durante todo el ejercicio. Comenzamos, inhala en uno, dos, tres, pausa uno, dos, tres, exhala tres, dos, uno, inhala uno, dos, tres, pausa uno, dos, tres, exhala tres, dos, uno, coge aire inhala uno, dos, tres, pausa uno, dos, tres, exhala tres, dos, uno, inhala uno, dos, tres, pausa uno, dos, tres, exhala tres, dos, tres, pausa uno, dos, tres, exhala tres, dos, uno, coge aire uno, dos, tres, aguanta uno, dos, tres, aguanta uno, dos, tres, suelta en tres, dos, uno, última, inhala en uno, dos, tres, pausa uno, dos, tres, exhala lento, tres, dos, uno. Muy bien, vuelva a respirar de forma natural dejando que el aire entre y salga a su propio ritmo. Ahora tu cuerpo está tranquilo. Totalmente relajado. Poco a poco ha bajado tu presión sanguínea y tu ritmo cardiaco, llenándote de calma y dejándote llevar en total quietud. Respira y conecta con tu interior. Recorre todo el universo que se encuentra dentro de ti. Viaja más y más hacia adentro, encontrando paz y relajación en tu interior. Encontrando quietud. Encontrando presencia y equilibrio. Siente en ti la verdadera calma, la calma que estabas buscando. En este momento te permites ser quietud. Te permites ser relajación. Encontrando a ti. Aquí puedes sentir como tu cuerpo baja su ritmo, como tu mente consciente vuelva a anclarse en el presente. Este es un momento perfecto para ti, no necesitas más que este momento, más que a ti y este lugar te completa quietud. Los pensamientos que llegan a ti son simplemente acariciados, observados como nubes que pasan sobre ti en esta inmensidad de tu interior. Cada parte de tu cuerpo es acariciada por estos pensamientos, pero nunca te dejas llevar con ellos, sin dejarte influenciar ya sean pensamientos buenos o malos. Estos pensamientos simplemente pasan y se alejan, desapareciendo ante ti tras el horizonte. Observa las sensaciones de tu cuerpo lleno de calma y libre de tensiones. Se consciente de los beneficios de tomarte este momento de pausa. De la calma que te da estar en silencio y en completa quietud. Sigue respirando mientras te haces más consciente de tu propia presencia. Ahora lleva tu atención a los sonidos que percibes. Escucha con mucha atención la música, su melodía. Siente la paz que transmite a tu cuerpo y tu mente. Intenta visualizar cada sonido como una vibración que pasa a través de ti. Deja que cada nota, deja que mi propia voz te traiga al presente. Si en estos momentos llegan pensamientos a tu cabeza, no te aferres a ellos. Déjalos pasar igual que haces con los sonidos, imaginando que son pequeñas vibraciones que pasan a través de tu mente y se apagan poco a poco. Tu respiración te devuelve a las sensaciones de tu cuerpo. Si tu mente se distrae cien veces, tú la traes de vuelta cien veces más. Sigue respirando y poniendo atención a los sonidos que entran por tus oídos. Tú eres el silencio que permite que estos sonidos vibren dentro de ti. En tu espacio de calma, tú tienes el control sobre tu cuerpo y tu mente. Mientras escuchas, tu mente permanece en silencio, observando en el momento presente. Observa como al estar en el aquí y ahora, al concentrarte en tu respiración y en los sonidos, todo el ruido mental desaparece. Dirige tu atención al acto de escuchar. Tu mente se mantiene clara mientras sigues respirando. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Tu mente descansa ahora en este momento de paz. Tu presencia está conectada con todo lo que eres y estás completamente en el aquí y ahora. De nuevo, si te vuelves a distraer, no te preocupes. Solo date cuenta de tus pensamientos desde la observación. Y poco a poco, vuelva al acto de observar. Hacer el silencio que solo observa. Sin juzgar. Sin agarrarte a ningún pensamiento. Deja que tu atención esté totalmente centrada en tu respiración, centrada en el vaivén de cada inhalación y cada exhalación. Tu cuerpo se mece como una barca sobre un mar en calma. Concentrate en las agradables sensaciones que te recorren, vibrando en la frecuencia perfecta. Y sigue respirando. Y sigue respirando. Aquí puedes sentir como tu cuerpo baja su ritmo. Como tu mente consciente vuelve a anclarse en el presente. Este es un momento perfecto para ti. No necesitas más que este momento, más que a ti, y este lugar te completa quietud. No necesitas más que este momento, más que este momento, más que este momento, más que este momento, más que este momento. Los pensamientos que llegan a ti son simplemente acariciados, observados como nubes que pasan sobre ti en esta inmensidad de tu interior. Cada parte de tu cuerpo es acariciada por estos pensamientos. Pero nunca te dejas llevar con ellos, sin dejarte influenciar ya sean pensamientos buenos o malos, positivos o negativos. Estos pensamientos simplemente pasan y se alejan, desapareciendo ante ti tras el horizonte. Ahora realizaré una cuenta regresiva desde diez. De esta manera, poco a poco volveremos a atraer la conciencia a tu respiración. Atraer tu conciencia hacia tu espacio de calma. Diez. 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 Pero siente como el aire entra y sale sin ninguna resistencia. Siete. Seis. Cinco. Cualquier tensión que aún quedara en tu cuerpo es liberada. Cuatro. Tres. Dos. Tres. 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 Buenas noches, mi nombre es Rubén Sosa, soy instructor de técnicas de respiración y te doy la bienvenida a esta guía que te llevará lentamente hacia el sueño profundo, hacia un santuario de quietud y desconexión que te facilitará el camino hacia el sueño reparador y que te permitirá experimentar un descanso absoluto para que al despertar mañana te sientas con fuerzas renovadas. Durante esta práctica solo necesitas prestar atención a mis palabras, seguir el dulce murmullo de mi voz y entregarte al momento presente. Comienza tomando una posición cómoda, para una relajación más profunda te sugiero que te tumbes en la cama con la espalda y el cuello en línea recta, las piernas ligeramente abiertas y los brazos un poco separados del cuerpo. Cuando sientas que el sueño está cerca, permite que tu cuerpo se acomode en la posición que naturalmente desee. No te resistas, simplemente déjate llevar y duerme. Si alguna condición de salud te impide acostarte boca arriba, simplemente elige la posición que más cómoda te resulte. Comenzamos. Para empezar, se consciente del lugar que te acoge, la habitación en la que estás, la cama, las sábanas y mantas y las usas. Son elementos tan cotidianos, que a veces olvidamos reconocer la comodidad que nos proporcionan en nuestro día a día. Por eso vamos a comenzar agradeciendo sinceramente, con plena consciencia, todos estos elementos y la presencia de todas esas cosas que nos facilitan el descanso nocturno. Como si estuvieras dando las buenas noches, agradece. Gracias habitación, gracias cama, gracias colchón, gracias almohada, gracias sábanas y mantas. Agradecelo de verdad. Y ahora no olvides ser amable contigo también. La mente en estos momentos puede ser un hervidero de pensamientos, especialmente durante las etapas más estresantes de nuestra vida, pero en este momento tienes el permiso de dejar que todas las preocupaciones y tareas pendientes se queden de lado, como cuando dejas el paraguas en el armario mientras no llueve. El ruido mental a menudo es una maraña de pensamientos persistentes, preocupaciones y tareas pendientes que se aglomeran. Cuando tienes tantas distracciones, éstas te pueden abrumar y dificultar la capacidad de concentración y relajación. Sin embargo, con el tiempo y la práctica de estrategias de atención plena, técnicas de manejo del estrés, podemos aprender a silenciar este ruido, aclarar nuestra mente y centrarnos en lo que realmente importa. Ahora, relájate en este instante. Permite que tu cuerpo se funda con la cama. Descansa y centra tu conciencia en tu respiración. Inhala y exhala por tu nariz, al ritmo que tu cuerpo decida de forma natural, sin forzarlo. No hay nada que modificar, no hay nada que controlar. Solo necesitas permitir que la respiración fluya una tras otra. Adéntrate no solo en el acto de inhalar y exhalar, sino también en esos instantes instantes de silencio. Te pausa entre una respiración y otra. Al hacerlo, notarás que el murmullo constante en tu mente comienza a apaciguarse. Observa, siente tu cuerpo y permítele relajarse profundamente. Ahora simplemente inhala, pausa y exhala. De nuevo, inhala, pausa y exhala. Sigue respirando de esta forma. Inhala, pausa y exhala lentamente. Eso es. Cuanto más te enfoques en la pesadez de tu cuerpo, más sentirás que estés según de la superficie en la que estés, ya sea en una cama, una esterilla o en un sofá. La mente necesita un tiempo para calmar su incesante actividad, por lo que los pensamientos vendrán y se irán de vez en cuando. Piensa en ello como un cielo lleno de pájaros en constante movimiento, volando. Volando en todas direcciones. Cada pensamiento, cada preocupación, cada obligación que llevamos provoca un vuelo caótico, transformando el cielo claro en un torbellino lleno de movimiento. Cuando añadimos más y más a nuestra lista de tareas pendientes, o nos preocupamos por eventos futuros o pasados, es como si liberáramos aún más aves en este cielo, aumentando la confusión. Sin embargo, al igual que los pájaros finalmente encuentran un lugar para descansar cuando se va el sol, cuando acaba el día, nuestra mente también puede encontrar su momento de tranquilidad. Al practicar la meditación y otras formas de atención plena, podemos dar un paso hacia adelante para encontrar ese cielo claro. Observarlo y permitir que los pájaros, que son nuestros pensamientos y preocupaciones, se asienten. Y así restaurar la claridad y la serenidad en nuestra mente. Con esta meditación, percibes como la velocidad de los pensamientos se ralentiza. Como el cielo, que es tu mente, se va calmando mientras reposas tu cabeza y tu mente en el espacio de descanso, encontrando finalmente la quietud que tanto estabas buscando. No te preocupes si los pensamientos inundan tu mente de vez en cuando. Solo tienes que ser consciente de ello y volver a tu respiración, al punto del ejercicio en el que estamos, a mi voz en este preciso momento. Solo debes hacer eso. Te preocupes si tu mente de ser consciente de la Someone de formación, al punto del ejercicio, a mi voz, a mi voz, a mi voz y a mi voz. Te preocupes si quieres cuando te llamas, a mi voz, a mi voz, a mi voz, a mi voz, a mi voz. Te preocupes si tienes que ser consciente de ti. Me gustaría que ahora llevaras tu conciencia, tu cara y tu cabeza, fíjate primero en tu coronilla, en la parte más alta de tu cabeza, y ahora siente como tu rostro, tu frente y tu cabeza se llenan de una energía que fluye dentro de ella, desde la cara hasta la nuca, desde la parte delantera hacia atrás, notas una energía de relajación, de un lado al otro, dentro de tu cabeza, hacia la derecha, hacia la izquierda, son como olas de energía que se vuelven más lentas, más tranquilas, mientras sigues con tu cuerpo acostado, absorbiendo cada palabra y cada eco del silencio que te rodea, la quietud de la noche se convierte en una melodía reconfortante que te abraza, permitiendo que tu respiración se ralentice, es como si cada célula de tu cuerpo estuviera bailando en sincronía con el universo, en un baile de calma y descanso. Poco a poco empiezas a percibir el eco silente de tu corazón, latiendo con un ritmo tan familiar como la melodía más antigua que conoces, recordándote que estás vivo y en perfecta calma, y con cada latido tu cuerpo se relaja aún más, se siente más ligero, más sereno. Hay una historia, una antigua parábola, que habla de un viajero agotado que camina durante días y noches por un desértico camino. Hay una historia, una antigua parábola, que habla de un viajero agotado que camina durante días y noches por un desértico camino. La arena ardiente como la suela desgastada de sus botas es llevado por la fuerza del destino y su insaciable curiosidad, caminando durante días y noches por una ruta totalmente desolada. La arena ardiente se extiende por millas a su alrededor, sin ningún signo de vida próximo, tan inmutable como el tiempo mismo. Durante el día, el sol es implacable, derramando su furia sobre el terreno, sobre nuestro viajero. Con su espalda encorvada y su frente empapada, siente el peso de cada rayo cayendo sobre él. En la noche, el frío es punzante, convirtiendo cada bocanada de aire en una daga helada. Cada susurro del viento le acaricia su piel casi con dolor. Pero el viajero persevera, resistiendo a cada desafío que este desierto le lanza, cada prueba que la naturaleza le pone delante. Después de muchísimo tiempo, lo que parece casi una eternidad, este viajero ve a lo lejos un punto minúsculo, un resquicio de esperanza en medio de la inmensidad. A medida que se acerca lentamente, el punto se transforma en una pequeña y acogedora casa, un oasis en medio del desierto. Cuando por fin llega a la casa, es recibido con la calidez de una hoguera y la hospitalidad de sus amables habitantes. Le ofrecen un lugar para descansar sus pies cansados, una cama suave y confortable donde rendirse al sueño. En este momento, el viajero se libera de su pasado, de los desafíos que superó. También se libera de su futuro, del camino que aún tiene por recorrer. Por un momento solo existe el presente, solo existe el descanso. Imagina que eres ese viajero, este es tu momento de descanso, tu tiempo de recuperación. Has llegado a tu hogar, has llegado a donde necesitas estar. Este es tu regalo, tu oportunidad de encontrar la calma y la tranquilidad. Así que ahora permítete disfrutar de este presente, de esta pausa en tu camino. Deja que tus preocupaciones y tus cargas se desvanezcan como el viajero de la historia, liberándote de tus planes para mañana. Liberándote de los desafíos del día. En este momento deja que lo único que importe sea el ritmo constante de tu respiración, el lento desfile de tus pensamientos alejandos y la agradable calidez de las sábanas que te rodean. Incluso en la oscuridad más profunda, incluso en el silencio más absoluto, siempre hay un camino que seguir. Un camino que se despliega ante ti como el susurro suave del viento entre los árboles o el murmullo gentil del agua corriendo por un arroyo. Adéntrate no solo en el acto de inhalar y exhalar, sino también en esos instantes de silencio, de pausa entre una respiración y otra. Al hacerlo notarás que el murmullo constante en tu mente comienza a apaciguarse. Observa. Siente tu cuerpo y permítale relajarse profundamente. Ahora simplemente inhala, pausa y exhala. De nuevo, inhala, pausa y exhala. Sigue respirando de esta forma, inhala, pausa y exhala lentamente. El camino hacia un sueño profundo y reparador está siempre aquí para ti, siempre accesible. Siempre esperándote, listo para acogerte en su abrazo de tranquilidad y paz. Ahora simplemente sigamos el recorrido por tu cuerpo. En el centro de tu ser, tu torso, pecho y abdomen, todos ellos reposan en un estado de quietud plena, como un lago en calma bajo la luna. Con cada respiración, te hundes más profundamente en el abrazo de la tranquilidad. Cada inhalación y cada exhalación es como una melodía serena que arrolla tus pensamientos. La energía circula en un baile suave y armónico a lo largo de tu columna vertebral, suavizando cada vértebra, cada fibra nerviosa, cada músculo. Como una brisa fresca que despeja todo rastro de tensión, libera cualquier carga que tengas. Tus caderas, ancladas en la suavidad de la cama, se deshacen de cualquier peso invisible que pudieran estar soportando. Tus piernas y pies, tus leales compañeros en el camino diario, sienten la gravedad como una amiga, pesado y a la vez ligeros, disfrutando finalmente del merecido descanso después de un día constante de movimiento. Siente como cada uno de los dedos de los pies se relaja, liberando toda su carga, desde el más robusto hasta el más pequeño, como las hojas cayendo serenamente de un árbol en otoño. Te sumerges en el suave balanceo de tu respiración, tan constante y calmante como las olas de un mar adormecido bajo el velo de la noche. Con cada respiración te acercas más y más a ese santuario de serenidad que reside en tu interior. Este es tu instante, este es tu refugio. Eres libre como el viento y se desliza por los campos abiertos. Eres tranquilo como un bosque dormido bajo el manto de la noche. Eres la encarnación de la paz. Al igual que un lago sereno bajo el infinito cielo estrellado, tu mente se aquieta. Tus pensamientos son como tenues nubes que flotan y dispersan, dejando tras de sí la vasta extensión de un cielo claro y tranquilo. Así que ahora simplemente descansa, permítete dormir y soñar, que el manto de la noche te envuelva, que la luna y las estrellas te cuiden. Y cuando despiertes por la mañana, estarás con fuerzas renovadas, lleno de energía, listo para enfrentar el nuevo día. También al despertar te sentarás rejuvenecido, como un árbol en plena primavera tras un largo sueño invernal. Que las primeras luces del amanecer te llenen de esperanza, pintando cada mañana con los colores más brillantes y vibrantes el nuevo comienzo. Cada día se ilumina ante ti como un lienzo en blanco, repleto de infinitas posibilidades. Cada noche te brinda paz, como un lago tranquilo bajo el resplandor de la luna. Descansa profundamente, duerme plácidamente y sueña libremente, como un pájaro que se desliza sin esfuerzo a través del vasto cierre azul. Ahora relájate en este instante, permite que tu cuerpo se funda con la cama. Descansa y centra tu conciencia en tu respiración. Inhala y exhala por tu nariz, al ritmo que tu cuerpo decida de forma natural, sin forzarlo. No hay nada que modificar, no hay nada que controlar, solo necesitas permitir que la respiración fluya una tras otra. Enhala y exhala. Enhala y exhala. Adéntrate no solo en el acto de inhalar y exhalar, sino también en esos instantes de silencio, de pausa entre una respiración y otra. Al hacerlo notarás que el murmullo constante en tu mente comienza a apaciguarse, observa, siente tu cuerpo y permítele relajarse profundamente. Ahora simplemente inhala, pausa y exhala. De nuevo, inhala, pausa y exhala. Sigue respirando de esta forma, inhala, pausa y exhala lentamente. ¡Suscríbete al canal! Con esta meditación percibes como la velocidad de los pensamientos se ralentizan, como el cielo que es tu mente se va calmando mientras reposas tu cabeza y tu mente en el espacio de descanso, encontrando finalmente la quietud que tanto estabas buscando. No te preocupes si los pensamientos inundan tu mente de vez a cuando. Solo tienes que ser consciente de ello y volver a tu respiración, al punto del ejercicio en en el que estamos, a mi voz en este preciso momento, solamente debes hacer eso. Mientras sigues con tu cuerpo acostado, absorbiendo cada palabra y cada eco del silencio que te rodea, la quietud de la noche se convierte en una melodía reconfortante que te abraza, permitiendo que tu respiración se ralentice. Es como si cada célula de tu cuerpo estuviera bailando en sincronía con el universo, en un baile de calma y descanso. Poco a poco empiezas a percibir el eco silente de tu corazón, latiendo con un ritmo tan familiar como la melodía más antigua que conoces, recordándote que estás vivo y en perfecta calma, y con cada latido tu cuerpo se relaja aún más, se siente más ligero, más sereno. En cada momento recuerda esto, eres amado más allá de las palabras, como la luna ama el mar, reflejándose en su superficie cada noche. Eres merecedor de un sueño profundo y reparador, como ese viajero del que hablamos que se merece su descanso después de un largo viaje. Por un momento deja que el mundo se desvanezca por un segundo. Deja que las estrellas te guíen hacia el sueño profundo, que cada suspiro te acerque más y más a la tranquilidad y cada pensamiento te lleve más cerca de la serenidad. que este sueño te llene de fortaleza para el día que te espera. La vida es un viaje maravilloso, y cada amanecer es una promesa de nueva vida. de nuevos descubrimientos, de nuevas oportunidades y nuevas alegrías, así que ahora simplemente duerme bien, despierta con renovada energía y vive cada día con pasión y gratitud. Buenas noches. Buenas noches. Liberar la mente de todo el ruido mental que produce no siempre es una tarea fácil. A veces necesitamos poner silencio en nuestra mente o al menos crear espacios de pausa donde seamos observadores que miran de lejos cada pensamiento y no dejarnos llevar por las emociones que nos provocan. La mejor manera de acallar todos estos pensamientos es creando espacios de silencio y tranquilidad alejados de las fuentes de ruido externo y utilizar tu respiración como la mejor herramienta para conseguirlo. Mi nombre es Rubén Sosa y te doy la bienvenida a Medita por el Mundo. Con esta meditación te guiaré para conseguir liberarte y crear un espacio de karma mental. La mejor postura para esta meditación es con tu cuerpo extendido y acostado sobre la cama. Coloca tus manos a los lados o sobre tu pecho y tórax. Esta práctica busca que al terminar sientas como tu mente ha frenado poco a poco y consigues parar el ruido mental. Pero donde reside el verdadero secreto de la meditación es en realizar su práctica diaria, volverla un hábito común de tu día a día y convertirla en una herramienta de bienestar. Ahora y en este momento pon toda tu atención en simplemente respirar. Toma aire, retenlo y exhala por tu nariz lentamente. De nuevo coge aire, llena tus pulmones, aguántalo y exhala con calma. coge aire, siente como pasa por tu nariz, retenlo y exhala muy muy lento. Deja salir todas las tensiones, siente como tu cuerpo se libera con cada respiración. Cada una de ellas hace que tu cuerpo sea cada vez más ligero. ... sino a la快ions o al final observe laезде sin entrar, estar algo ligero, tem backs сами a Yugvélia y ... ... ... ... ... ... Imagina como el aire que sale son pequeñas partículas y destellos que te rodean poco a poco. Con cada exhalación vas creando una atmósfera a tu alrededor de pequeñas partículas luminosas que te protegen, que te liberan y vas soltando con amabilidad todos los pensamientos que te invaden. Ahora comienza a respirar al ritmo de mi voz. Respira por tu nariz y siente como tu abdomen se llena y se vacía de forma agradable sin forzarlo. Comenzamos. Inhala en 1, 2, 3, 4, reténlo unos segundos y exhala 4, 3, 2, 1. Coge aire en 1, 2, 3, 4, aguanta y suelta 4, 3, 2, 1. Inhala, coge aire, aguántalo y exhala 4, 3, 2, 1. De nuevo inhala, llena tus pulmones, aguántalo y exhala lentamente. Inhala, aguanta y exhala 4, 3, 2, 1. Inhala, aguanta y exhala 5, 2, 1. Una vez más, coge aire en 1, 2, 3, 4, aguanta, exhala 4, 3, 2, 1, muy bien, vuelve a respirar de forma natural, deja que el aire entre y salga a su propio ritmo. Gracias por ver el video. Silencio mental es algo que todos hemos buscado en algún momento, pero que resulta algo casi imposible. Los pensamientos nos invaden y nos dejamos arrastrar por ellos sin remedio. Te propongo hacer un ejercicio de observación. Cuando lleguen a ti estos pensamientos, míralos desde la distancia. Imagina que cada pensamiento es como una nube en el cielo. Estos aparecen sobre ti y lentamente ves como pasan ante tu mirada. Pero lentamente se van alejando de la misma forma en la que aparecieron. Ponlo en práctica. Durante un tiempo solo respira y aunque pongas atención a cada inhalación y a cada exhalación, pronto los pensamientos intentarán invadirte. Recuerda como nubes en el cielo que pasan y se alejan delante de ti. Recuerda como nubes en el cielo. Convierte cada pensamiento en una nube y deja que pasen delante de ti, alejándose poco a poco, conviértete en un observador de tu propia mente, sigue respirando, en calma, en total relajación. En este momento, aquí y ahora, todo es perfecto, no tienes que ir a ningún lugar, no debes hacer nada más que respirar a tu propio ritmo natural, inhala y exhala. ¡Gracias! Este espacio de calma es para ti, es un espacio que estás creando y regalándote. Es un lugar donde no dejas que tus pensamientos te invadan. Solo te centras en tu respiración y los sonidos que puedes escuchar por tus oídos, y así, de esta forma, volver a un estado de calma donde no existen las tensiones ni las preocupaciones. Observa las sensaciones de tu cuerpo lleno de calma y libre de tensiones. Sé consciente de los beneficios de tomarte este momento de pausa, de la calma que te da estar en silencio y en completa quietud. Sigue respirando mientras te haces más consciente de tu propia presencia. Ahora lleva tu atención a los sonidos que percibe, escucha con mucha atención la música, la melodía. Siente la paz que transmite a tu cuerpo y tu mente, como una vibración que pasa a través de ti. Deja que cada nota te traiga al presente. Siente la paz. 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 Imaginando que son pequeñas vibraciones que pasan a través de tu mente y se apagan poco a poco Volviendo a las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración Si tu mente se distrae cien veces, tú la traes de vuelta cien veces más Sigue respirando y poniendo atención a los sonidos que entran por tu oído Tú eres el silencio que permite que estos sonidos vibren dentro de ti En tu espacio de calma, tú tienes el control sobre ellos Mientras escuchas, tu mente permanece en silencio, observando en el momento presente Observa como al estar aquí y ahora, al centrarte en tu respiración y en los sonidos, todo el ruido mental desaparece Sigue centrándote en los sonidos que puedes escuchar Sigue centrándote en tu respiración y en tu respiración y en tu respiración Sé el silencio que escucha Dirige tu atención al acto de escuchar Tu mente se mantiene clara mientras sigues respirando Inhala y exhala 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 Tu mente descansa ahora en este silencio interior Tu presencia esta conectada con tu cuerpo y tu mente, estas completamente en el aquí y ahora. De nuevo, si te vuelves a distraer, no te preocupes, solo date cuenta de tus pensamientos desde la observación y poco a poco vuelve al acto de observar, a ser el silencio que observa, sin juzgar, sin agarrarse a ningún pensamiento. Deja que tu atención este totalmente centrada en tu respiración, en el vaivén de cada inhalación y cada exhalación, tu cuerpo se mece como una barca sobre un mar en calma. Gracias por ver el video. Tu cuerpo esta en total equilibrio, concentrándose en las agradables sensaciones que te recorren, vibrando en la frecuencia perfecta. Sigue respirando. Inhala y exhala. 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 Noche tras noche, algo extraordinario ocurre mientras te sumerges en el delicado abrazo del sueño. Sin que te des cuenta, tu cerebro y tu cuerpo se ponen en marcha para reparar y rejuvenecer cada célula de tu ser. Es como si tuvieras tu propio equipo de reparación trabajando en silencio, curando heridas invisibles, liberando tensiones y preparándote para un nuevo día. La calidad de tu sueño depende mucho de la calma y tranquilidad que tenga tu mente. Una mente serena facilita un sueño profundo y reparador. Cuanto más tranquila estés y te sientas, más efectivo será este proceso de renovación. Te doy la bienvenida a Medita por el Mundo. Yo soy Rubén Sosa y te invito a liberarte de las cargas del día, a abrirte a la sanación y a embarcarte en un viaje de autoconocimiento. Usaremos la visualización y la intención consciente para que las últimas imágenes en tu mente antes de dormir sean de bienestar y renovación. Durante todo momento yo te estaré guiando, así que déjate llevar por mi voz. Si notas o te das cuenta que tus pensamientos te distraen en algún momento, devuelve tu atención a las palabras que salen de mi boca. Para comenzar te sugiero que te tumbes boca arriba, en una posición cómoda. Que tu cuerpo descanse de forma natural, con la cabeza, el cuello y la espalda alineados. Relaja tus brazos a los lados y deja que tus piernas se abran suavemente. Deja que tus pies caigan hacia los lados, sueltos y relajados. Si durante la meditación te apetece cambiar de posición, hazlo. El objetivo es que te sientas cómoda y tranquila en cada momento. Vamos a empezar anclándonos en el aquí y ahora a través de la respiración. Inhala y exhala por tu nariz, siente como tu abdomen se expande y se contrae con cada respiración. Imagina una energía brillante que te envuelve, una luz que radia paz, serenidad y vitalidad. Cada vez que inhalas, imagina que te llenas de esta energía tranquila y positiva. Cuando exhalas, liberas cualquier tensión, cualquier pensamiento pesado que pueda haber quedado en tu mente. Déjalo seguir, permíteles desvanecerse. Inhala paz y exhala tensiones. Inhala tranquilidad y exhala estrés. Inhala bienestar y exhala negatividad. Inhala serenidad y exhala todas las preocupaciones. Esta es tu meditación, tu viaje de renovación y paz. Recuerda que siempre puedes regresar a este lugar de tranquilidad y calma. Eres fuerte, capaz y mereces el descanso y la paz que estás buscando. Ahora te guiaré en unas cuantas respiraciones muy sencillas. Solo debes coger aire por tu nariz en 4 segundos y los pausarás también por tu nariz en otros 4 segundos. Tranquila porque te iré guiando con mi voz durante todo el tiempo. Comenzamos. Inhala en 1, 2, 3, 4, exhala 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4, exhala 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4, exhala 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4, exhala 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4, exhala 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4, exhala 4, 3, 2, 1. Última. Inhala 1, 2, 3, 4, exhala lento 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vuelve a respirar de forma natural. Me gustaría que sintieras como tu cuerpo se relaja, como tus hombros, tu cuello y toda tu cabeza se han liberado de cualquier tensión. Siente como tu espalda, tus brazos y piernas caen libremente sobre la superficie en la que te encuentras. Siente como con cada exhalación dejas ir toda rigidez. Sigue respirando. Sigue respirando. Siente como con cada exhalación dejas ir toda rigidez. Vicente que sintieras un algún efecto de pre cruzado. Imagina que estás en una hermosa playa, sientes la arena cálida y suave debajo de tus pies, el sol brilla en el cielo, calentándote y dándote una sensación de paz y tranquilidad, tus ojos se cierran completamente y solo escuchas el sonido de las olas rompiendo suavemente la orilla, siente la brisa marina en tu piel y el olor a mar y sal en el aire, ahora imagina que entras en el agua, este agua es perfecto, no está ni muy fría ni muy caliente, sientes como el agua te rodea, relajando tus músculos y calmando tu mente, te tumbas en el agua flotando sin esfuerzo, sientes que cualquier estrés o tensión que puedas tener se van con las olas, tu cuerpo se siente ligero y libre, todo lo que puedes oír es el sonido de las olas y la brisa, te sientes completamente en paz. Después de un rato sales del agua, te tumbas en la arena cálida sintiendo el calor del sol en tu piel, sientes que este sol está secando el agua de tu piel y te envuelve su calor y su luz, te quedas allí tumbada disfrutando del sol y el sonido del mar, sientes una profunda sensación de calma y serenidad, te sientes completamente relajada y en paz, te quedas en este estado de relajación durante un rato, sientes que todo tu cuerpo y tu mente están completamente en calma, serenos. Finalmente te levantas y caminas lentamente por la orilla, te das la vuelta y miras al mar una vez más, agradeciendo por esta experiencia maravillosa. Ahora te sientes rejuvenecida y llena de energía. Llevas contigo la sensación de paz y tranquilidad del mar y sabes que puedes volver a este lugar siempre que quieras. Recuerda que eres la dueña de tu cuerpo y tu mente, tienes el poder de crear tu propio espacio de relajación. Siempre puedes volver a este momento de paz y serenidad. Eres fuerte, eres capaz y siempre puedes encontrar la tranquilidad que necesitas. Ahora que estás llena de energía y en paz, te invito a que visualices un bosque. Este bosque está lleno de árboles altos y majestuosos, con hojas verdes y llenas de vida. Hay un camino justo delante de ti, un camino que parece invitarte a adentrarte en este maravilloso bosque. Comienzas a caminar por este lugar, sintiendo la suavidad del terreno bajo tus pies. Escuchas el crujido de las hojas secas mientras avanzas, un sonido que te resulta agradable y calmante. Sientes la frescura del aire del bosque en tu piel. Escuchas perfectamente el canto de los alegres pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. Todo en este lugar te invita a relajarte aún más. Ahora llegas a un pequeño claro, con un arroyo de agua cristalina que fluye suavemente. Te sientas junto a él, observando como el agua fluye libre y sin preocupación. Te das cuenta de que al igual que el agua, tú también puedes fluir libremente, sin ataduras ni preocupaciones. Respiras hondo, llenándote de aire fresco y limpio. Cierras los ojos y te dejas llevar por la tranquilidad del lugar. Sientes como todas tus preocupaciones se alejan con cada exhalación, dejándote en un estado de paz y relajación total. Sientes como el sol comienza a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el bosque. Los colores del atardecer llenan el cielo, creando un espectáculo de belleza indescriptible. Te levantas y continúas tu camino, sintiendo la sensación de gratitud por estar en el este hermoso día. Te sientes agradecida por el sol, por el bosque y por el arroyo de agua. Te sientes agradecida por este momento de total serenidad. Con esta gratitud en tu corazón regresas a tu vida cotidiana, pero sabes que siempre puedes volver a este lugar a esta paz y a esta calma. Puedes regresar siempre que lo desees, porque tú eres la dueña de tu mente y de tu cuerpo, y tienes el poder de crear tu espacio de tranquilidad. Eres fuerte, eres capaz y siempre puedes encontrar la paz que necesitas. Ya no hay dolor, no hay pesadez ni tensión en tu cuerpo. Lo sientes liviano, libre y renovado. Sientes una oleada de gratitud por este regalo de curación y renovación que la vida te está dando. Agradece a tu propio ser que ha hecho posible este milagro, que ha hecho posible este momento de sanación. Ahora, si has completado tu curación en las aguas termales, puedes salir del agua. Acepta la gratitud de este momento. Una vez fuera, encuentra un lugar cómodo para descansar y absorber la totalidad de la experiencia. Observa las sensaciones en tu cuerpo y tu mente. Siente la calma, la serenidad, la plenitud. Siente la energía de curación que sigue fluyendo en ti, haciendo su trabajo milagroso. En este momento, establece la intención de llevar esta energía de curación contigo a ti, a lo largo de toda la noche. Visualiza que esta energía está siendo absorbida por cada célula, cada tejido, cada órgano de tu cuerpo y llenándolos de vitalidad y salud. Imagina que esta energía también está llegando a tu mente, liberándote de todo pensamiento negativo, de todas las preocupaciones y ansiedades. Agradece de nuevo por esta maravillosa experiencia de curación y promete a tu ser que volverás a este espacio de curación, cada vez que lo necesites. Cada vez que regreses, la sanación y curación será más profunda, más completa. Ahora, permite que la tranquilidad te envuelva como una suave brisa. Siente la plenitud de tus respiraciones, como cada inhalación aporta serenidad y cada exhalación despeja cualquier tensión. Nota el sutil cosquilleo de tus dedos y tus manos, al igual que notas este cosquilleo en tus pies y piernas. Un dulce recordatorio de la vitalidad que fluye en ti. Deja que tus párpados se sientan cada vez más pesados. Estás completamente relajada y lista para embarcarte en el viaje al mundo de la vida. Deja que tus sueños, déjate abrazar por la sensación de paz y serenidad. Esta va a ser tu compañera de viaje. Llévate contigo este sentimiento de calma y quietud como un regalo preciado que te acompañará a lo largo del sueño y más allá. Recuerda una vez más que siempre puedes volver a este refugio de serenidad y sanación en tu interior. Es un espacio siempre accesible, presente en cada respiración consciente, en cada pensamiento calmado. Reafirma en tu mente la idea de que tú tienes el control de tu salud y bienestar. Eres la arquitecta de tu vida, la escultura de tu cuerpo y tu mente. Asume este papel con amor y gratitud sintiendo la plenitud de tu existencia. Permite que este espacio que te estás regalando te recompense con salud, felicidad y paz. Deja que este pensamiento, esta creencia en tu propio valor sea tu última reflexión consciente antes de deslizarte en el sueño. Cuando despiertes, recuerda este momento de paz y que estas sensaciones te guíen a lo largo del día. Te darás cuenta de que la serenidad y el bienestar son innatos en ti, solamente están esperando a ser recordados. Por ahora solo descansa. Deja que las palabras de sanación y paz te acompañen en tu viaje al sueño, como una melodía suave y reconfortante. Permitiendo que cada nota te traiga más ese sueño reparado que tanto anhelas, que tanto necesitas. Solo falta desearte buenas noches querida viajera del sueño, que estos te llenen de paz y gratitud. Que despiertes renovado, llena de energía y positividad para enfrentar un nuevo día. Pero por ahora simplemente duerme. Gracias. 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 Gracias.